cada aceite esencial, cómo se puede aplicar en los distintos sistemas del cuerpo, ya sea a nivel nervioso, a nivel corporal, a nivel de huesos, XXX de órganos femeninos, masculinos, en realidad eso es. Entonces me fui formando, sigo estudiando, porque cuando uno entra en este mundo y cuando ves que hay tanto por aprender, te vienen las ganas de seguir y seguir constantemente en estudio y eso es lo que me está pasando a mí. Al principio tuve un abanico de conocimientos para ya más o menos ir definiéndome para dónde me iba, porque la aromaterapia se puede aplicar en tantos ámbitos en nuestra vida, si somos como terapeutas, como veterinarias, como enfermeras, como amas de casa, perfumería, cosmética, o sea la aromaterapia realmente es súper amplia, pero donde me entró la fascinación fue cuando comencé a hacer perfumería, la perfumería natural por supuesto, porque existe la perfumería química, sintética, que es bastante amplia, ya vamos a hablar cómo podemos definirla o reconocerla. ¿Por qué? Porque la perfumería natural es el uso de aceites esenciales, ¿no? Y sin preservantes químicos, sin esos fijadores químicos que usa la perfumería convencional. Entonces ahí me comenzó a fascinar cuando comencé a ver que, a estudiar un poco las familias aromáticas, cuando comencé a estudiar que yo misma podía hacer creaciones de acordes, acordes de aromas, dejarlas dormir, dejarlas reposar un tiempo y ver cómo se transforman y cómo puede cambiar el estado de ánimo de la persona un perfume, ¿no? Con esos fines. Entonces ahí me comenzó a gustar bastante la perfumería, pero después me recontrapasionó la psicoaromaterapia, ¿no? La psicoaromaterapia creo que con la perfumería es a lo que me estoy queriendo dedicar los próximos años de mi vida, ¿no? Ya estoy usando, ya estoy haciendo tratamientos de psicoaromaterapia con mucha gente y realmente me quedo impresionada de los resultados que uno puede tener. Entonces, y hay algo importante porque la mayoría son consultoras o de repente son clientes también de algunas de ustedes que están presentes hoy y realmente es mucho conocimiento que me ha entrado y que a veces digo, oye, pero ¿cómo podemos decir a una consultora que sea una experta en esto? Tendrían que estudiar todo. Entonces, hay algo que me parece maravilloso y creo que eso ha percibido Juice, ¿sí? La empresa Juice y ahora nos está dando productos ya, vamos a decir, sinergias, preparados, perfumes con todo el conocimiento galénico que tienen y por supuesto que estoy convencida que también están teniendo algunos perfumistas que están orientando a hacer estos maravillosos últimos aceites esenciales que nos han presentado que yo ahora les voy a hablar un poquito de cómo yo lo veo para quienes podemos ofrecer este tipo de perfumes y cómo podemos usarlo o combinarlo con algunos aromablén haciendo perfumes de la manera más sencilla del mundo. Ya van a ver ustedes que yo creo que Juice nos está facilitando la vida, no tenemos que aprender a ser perfumistas porque ya nos está dando el producto, el aroma sintetizado con conocimiento de las familias aromáticas que existen para que nosotros simplemente lo mezclemos, lo probemos, lo hagamos probar a los clientes. Ahora también voy a explicarles cómo debe hacerse probar los aceites esenciales para que no sea una experiencia, no voy a decir negativa, sino de que no haya un mal rechazo del aroma que podemos hacer probar, ¿sí? Entonces esa es un poquito mi experiencia, espero que les guste el taller que he preparado para ustedes, espero. Yo lo voy a dividir un poquito rápidamente explicándoles, vamos a hablar por ejemplo por qué la importancia de la perfumería natural versus a la sintética, vamos a hablar también de las notas de perfumería, que eso sí, como consultoras y como simplemente consumidores de aceites esenciales, es importante que conozcamos sobre las notas, sobre la pirámide olfativa, que seguro que muchas veces han escuchado hablar de esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de los fijadores, que obviamente en perfumería natural no se usan fijadores sintéticos, químicos, que hay muchísimos de esos, lo que se usa son aceites esenciales fijadores, por supuesto que sí, y también vamos a hablar de cómo se compone un perfume, ¿sí? diluciones, cuáles serían las diluciones adecuadas para que sea un agua de colonia, un perfume, un, bueno, distintos tipos de estos preparados que podemos hacer. Voy a dejarles tareas, fíjense, voy a dejarles algunas tareitas para que de repente entre dos, tres consultoras o de repente algunas líderes puedan reunir a sus consultoras o a sus invitadas para que ustedes vean cómo, teniendo en cuenta esto de las notas de los, de la perfumería, de los aromas, cómo puede variar un resultado de un aroma, de un perfume con distintos tipos de combinaciones. Ahora yo les voy a dejar una tarea porque obviamente no estamos en presencial y este, y esto es muy simpático para que ustedes puedan hacer. También voy a dejarles algunas otras tareas, por ejemplo, como antes, ok, voy a hacer un perfume, voy a mezclar tantas gotas de aceites y aceites y de repente no me gusta lo que hice y no voy a desperdiciar producto. Entonces voy a enseñarles cómo ustedes pueden, antes de mezclar los aromas, cómo pueden, este, determinar lo que va a ser el resultado. Eso también se los voy a dejar como una pequeña tareita para que ustedes de repente en grupos lo hagan. Y este, y vamos a hablar simplemente pues de, de las técnicas de mezcla, de la construcción de un perfume, cuáles son los distintos diluyentes. Siempre hemos hablado de, de los perfumes hidroalcohólicos, o sea, eso significa que es mezcla de aceite, perdón, de alcohol y agua, ¿no? Pero hoy está de moda los perfumes sin alcohol. Ahora está de mucha moda los perfumes sin alcohol y están hechos muchos de ellos con aceites vegetales, ¿no? Con aceites vegetales y también si nos alcanza el tiempo, y si no también se los dejaré de tarea, voy a enseñarles. Hoy lo hice antes de empezar uno, les voy a enseñar a hacer un perfumito sólido, no sé si lo ven, ¿no? Un perfume sólido que yo usé hoy día, para hacer este perfume, usé este blend que tenemos de flores de primavera, y la verdad que está extraordinaria. Miren cómo queda el perfume para echar. Y entonces esto viene a ser un perfume sólido, que también está muy de moda utilizar perfumes sólidos, ¿no? Entonces, que además también pueden hidratar, humectar, o sea que espero que nos dé el tiempo. Tengo ya preparado en mi cocina todo para enseñarles, ir después con la cámara, con la computadora, si nos da el tiempo a hacerlo, y si no nos da el tiempo, les dejaré tarea también. Y me gustará si ustedes dicen, oye, ya yo tengo un grupo de amigas, quiero hacer esto, voy a enseñarles. Y sobre todo, yo les sugiero, y eso es lo que yo les comenté cuando hice este taller con mi región, y con muchas otras regiones en Perú que siempre me lo piden, yo dije, no, a veces buscamos temas para generar invitados, para generar nuevos clientes, y yo creo que si ustedes, por ejemplo, hacen lo que van a aprender hoy con grupos de amigos, de invitados, diciendo vamos a hacer perfumería, y es simplemente usar los aceites, pero enseñarles bien cómo usar, ¿verdad? Entonces, eso puede generar mucho interés, y obviamente resultados extraordinarios en sus encuentros de bienestar. Entonces, es por eso que a mí me gusta siempre estar haciendo cosas nuevas, creativas, porque si invité a un encuentro de aromaterapia, y sigo, y ahora aromaterapia, y sigo, me gusta darle un toque especial, y por ejemplo, creo, 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 que a causa de este tema de los perfumes y de la aromaterapia, que ahora estoy en España, ahorita actualmente, pero antes de venir, estábamos en Perú, en un campeonato de encuentros de bienestar, y creo que mi región ha ganado, nos van a anunciar en una semana, pero casi seguro que sí, ¿por qué? Porque esto se generó justamente por la cantidad de encuentros que las mismas consultoras comenzaron a hacer sobre este tema. Así que yo les sugiero de que esto puede ser una gran oportunidad para que ustedes puedan tener más clientes, más contactos a quienes ofrecer estos productos. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar. A ver si me dicen si hay alguna pregunta por el chat o algo. Ya miramos. Y si no, y cualquier otra, si no la han escrito, pueden levantar la manito. Exacto. Otra inquietud acerca de lo que nos acaba de contar Roxana. Espera, miro en toda esta pantalla. Tenemos aproximadamente 80 personas, pero no veo manitos levantadas acá. Está como que recorriendo la pantalla. Entonces yo creo que Roxana, a medida que vamos entrando en el tema, pueden haber preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí voy a dejar, no sé si se ve la cámara ya un poquito más cercana. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo que sí les pido, yo voy a poner en algunos momentos la pantalla para que ustedes de repente hagan una captura de pantalla para que les quede grabado, pero les sugiero que tengan un papel y lápiz a mano para que de repente puedan tomar nota de algunos puntos importantes, sobre todo si quieren hacer. Y una de las cosas también que yo les sugiero es de que, por ejemplo, es lo que yo he hecho con mi grupo, con la gente de mi región, se acerca ya pronto el Día de la Madre y yo creo que estos temas van a ser maravillosos para de repente a nuestros propios clientes regalarles un perfume especialmente diseñado de flores que yo creo que son las mejores para las mujeres y para las madres. También vamos a hablar un poquitito de por qué las mujeres nos decimos que somos mujeres medicina, que tenemos un linaje femenino importante y las flores cumplen un papel fundamental. Creo que las flores son muy femeninas y va a ser interesante hablar de eso. Bien, entonces vamos a dar inicio, amigas, de la historia de la perfumería. La verdad que todos creo que ya sabemos que durante siglos la gente siempre ha utilizado fragancias para mejorar sus interacciones sociales. Esto es lo importante también porque a lo largo de la historia sabemos que los seres humanos, no solamente las mujeres, sino también los hombres, frotaban aceites o fragancias sobre su piel y querían sentirse mejor y querían sentir, tener mejor interacción con los seres humanos a su alrededor. Entonces, pero hay algo importante. Las personas también emiten y reciben olores constantemente. Huelen y somos también olfateados, ¿no? Y estos aromas juegan un rol muy importante en todas las áreas de la integración humana. Se cree que a través del sentido del olfato se puede obtener la más directa y profunda impresión de una persona, ¿sí? Ya que nosotros emitimos un olor característico, ¿sí? Que tiene que también ser reflejado por la dieta que tenemos, el tipo de edad que tenemos, la edad, el sexo, la ocupación, la raza, la salud. O sea, nuestro aroma tiene que ver mucho lo que nosotros emitimos, el aroma, tiene que ver también, es el reflejo básicamente de estos aspectos. Y si ustedes evalúan un poco el tema de, por ejemplo, ¿por qué los hindúes tienen un olor distinto, ¿no? Que de repente los colombianos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con estos factores. Entonces, esto creo que es importante. Pero hay algo también que a mí me llama la atención cuando hablamos de perfumería. Ustedes saben que ahí el olfato, hoy día voy a hacerles trabajar un poquitito su olfato, porque eso es importante. Este es uno de los sentidos más importantes, pero sin embargo es el que lo descuidamos más, ¿sí? Entonces, tenemos que ejercitar el olfato. Ahora les voy a poner en ejercitar, ejercitar, mejor dicho. Pero hay algo importante que en 1986, Gibson encontró o definió que las mujeres identificaban mejor los olores que los hombres. Puede ser porque siempre, a nivel de toda la historia, las mujeres le han prestado más atención a este sentido del olfato. ¿Por qué? Porque cocinaban, olían la carne para evaluar la frescura, utilizaban, por supuesto, especias, y también eran las más amantes de la perfumería. Entonces, las mujeres siempre, digamos que han desarrollado más olfato, pero si nos damos cuenta, ahora, ¿quiénes son los mejores cocineros? ¿O cuántos cocineros hay mujeres? ¿Y cuántos hombres? Y si hablamos de perfumistas, la mayoría, la gran cantidad de perfumistas son varones. Entonces, a las mujeres no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir ejercitando nuestro olfato, que creo que es muy importante. ¿Bien? Entonces, siempre las personas se sienten atraídas por fragancias agradables. Cuando nosotros nos vamos a acostumbrar a perfumes naturales, no sé si ya les ha pasado, si a ustedes les gusta la aromaterapia, ya un perfume sintético les fastidia. No sé si les ha pasado eso. A mí, por ejemplo, cuando antes, cuando era jovencita, me encantaban los perfumes, esos perfumes, pero fuertes, llamativos, ¿no? Que encontrábamos. Pero ahora no, ahora me fastidian los olores sintéticos. Ahora sí requiero un aroma que se identifique conmigo y que creo que lo logro, porque, por ejemplo, mis hijas siempre dicen, ay, mamá, tu olor es muy característico. Ellas dicen que yo huelo a rosas. Debe ser porque me gusta mucho el aroma de rosas y porque uso entre rosas y geranios. Son mis aromas favoritos, ¿no? Rosas, geranios, y siempre con un toque cítrico, que, por ejemplo, es este, me encanta la bergamota o la naranja para combinar como nota alta. Siempre le pongo a mis perfumes eso. Entonces, cuando nosotros, como somos atraídas por fragancias agradables, también es muy importante que tengamos en cuenta que en la sociedad existen muchos prejuicios sobre los olores, hacia los olores. Obviamente, por ejemplo, el mal aliento, la transpiración de los pies, por supuesto, creo que es uno de los olores más desagradables. Los olores femeninos también son, hay mucho prejuicio sobre los olores femeninos. Y a esta lista también se está sumando últimamente el olor del pelo, ¿no? El olor del pelo, que son olores, dicen, problemáticos del cuerpo, las axilas, los pies, bueno, inclusive los vaginales y de la ropa. Entonces, ahora, actualmente, la industria está haciendo muchos perfumes sintéticos para lidiar con estos olores. ¿Sí? Y cuando existe realmente en aromaterapia, existen aceites maravillosos para lidiar con estos olores. Por ejemplo, el mal aliento. A ver, díganme por el chat, el mal aliento, ¿con qué ustedes lo recomiendan que deben de lidiar para evitar el... Titri, aceite de titri. Aceite de titri, ok. Menta, dice por ahí también. Muy bien. Menta. Bien. Hay otro más. Hay otro más. Tenemos que estar bien enteradas de qué aromas puede ser para el mal aliento. Cardamomo. Sí, cardamomo es una maravilla, pero no los tenemos nosotros en juice, pero sí podríamos utilizar. Limón, Paola. Perfecto. ¿Sí? Entonces, tenemos el titri, por supuesto, la menta y el limón. Entonces, cualquiera de estos tres aromas podríamos ayudarnos a combatir el mal aliento. Las axilas igual. En las axilas tenemos nosotros el desodorante de malva que es un producto productazo y que combate muy bien el mal olor, ¿no? Ya lo habrán visto. O sea, creo que el de malva es para mi gusto el mejor. Pero sin embargo, también se pueden usar aceites esenciales combinados con un poquito de vinagre y con eso se va el mal olor. ¿Sí? Por ejemplo, el limón, el titri también es ideal para eso. Bien. Y de pies ni qué hablar. Tenemos maravillosos productos para eso. la aromaterapia y los aceites esenciales naturales combaten de manera más eficiente los malos olores. ¿Sí? Los malos olores. Versus a todo lo que hay en la industria actualmente en la cosmética convencional de productos que por lo contrario, ¿no? O sea, si ustedes ya están entrando a lo natural de hecho que no van a querer consumir ni siquiera un champú de farmacia o de supermercado porque cada vez si ustedes se dan cuenta estamos, las personas que somos amantes de lo natural evitamos la cantidad de componentes químicos. Hay un aplicativo que les sugiero que lo bajen que es INSI que es un así se llama INSI ¿sí? Que ustedes ponen por ejemplo toman su producto su champú ven los componentes y lo pueden poner ahí y ahí les va a salir alerta roja naranja amarilla o verde y entonces ¿qué les dice? Esto puede ser peligroso para tu salud esto 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 puedes utilizarlo esto es maravilloso inclusive marcas ¿no? Pueden poner ahí de una marca y les van a auxiliar esta es una una página donde ustedes pueden investigar sobre todos los productos de cosmética del mundo entero ¿sí? viene inicialmente viene en francés pero tiene traducción en español o sea que ahí se van a ver que que por qué la gente está más interesada a lo natural y en perfumería por supuesto que eso es una cosa también importante porque si no se dan cuenta nuestro organismo eh acumula muchas toxinas muchos componentes químicos y es muy difícil eliminarlos eh no recuerdo ahorita la cantidad pero decían que aproximadamente eran kilos de químicos que podemos dejar en nuestros riñones en nuestro hígado y de pronto podemos vernos perjudicados entonces hay que tener mucho respeto por esa esa cantidad de cosas y perfumes ni qué hablar yo sé que muchas dirán ay Roxana pero cuando paso por un aeropuerto me hacen probar un perfume pero ustedes fíjense cuando van a probar un perfume eh de hecho que tienen que acercar ustedes la nariz al perfume para que comiencen a sentir el aroma pero cuando se trata de una perfumería natural ustedes abren el aceite o el perfume y este solito comienza a volar o sea no tienen que acercar la nariz a la botella para comenzar a sentir el aroma esa es la gran diferencia en cambio en la perfumería sintética en esta química nosotros tenemos que acercar la nariz entonces con todo esto de hecho que esa fina delicada complejidad de los aceites esenciales no se pueden duplicar sintéticamente con productos químicos inorgánicos es por esa razón que los aceites esenciales ayudan a controlar los olores que se pueden emanar y principalmente afectan también nos van a ayudar mejor dicho a nuestro estado de ánimo a nuestras emociones entonces es importante porque además de oler agradablemente también los perfumes que nosotros aprendamos a elaborar van a aliviar la mente van a equilibrar nuestro cuerpo van a ayudarnos de una manera ideal para poder tener ese equilibrio que muchas veces perdemos yo creo que para mí la aromaterapia y la perfumería natural es recuperar el equilibrio que por momentos perdemos hay muchas veces que podemos perder ese equilibrio emocional o ese equilibrio que no nos deja vivir en paz y obviamente estamos expuestos a muchas cosas para perder el equilibrio yo creo que la aromaterapia es una bendición para poder encontrar ese equilibrio para estar sanos que vamos a ver también los perfumes como les dije vamos a crear estados de ánimos y los perfumes y esencias siempre han ejercido un poder extraordinario en cuanto a los sentidos y las emociones este lado sutil de los aceites esenciales lo que denominamos su psique es misterioso sagrado y mágico ya van a darse cuenta ustedes de que poco a poco como podemos crear estos perfumes de una manera que nos van a cautivar nos van a tocar emocionalmente y nos van a provocar sobre todo sentimientos profundos que van a despertar también instintos sensuales recuperar reminiscencias nostálgicas y además este van a ayudarnos a desbloquear muchas veces también la fantasía y la imaginación yo creo que eso es la maravilla de la perfumería una consulta ¿todas tienen estos perfumes los nuevos que ha sacado Juice o la mayoría debe de tener no sé si todas tienen estos de ahí ustedes pueden traer a la mano los que tengan por supuesto el de flores de primavera pueden tenerlo por favor a la mano sé que me olvidé pueden tener a la mano los flores de primavera porque vamos a hablar un poco de las notas de los perfumes yo creo que ese perfume es uno de los que puede puede ayudarles a ustedes identificar las notas de la perfumería ¿sí? traten de tener vamos a empezar con las flores de de primavera ¿sí? y les voy a pedir miren yo también me olvidé de traerlo a la mano un cartoncito pero acabo de cortar una tirita de papel papel bond he cortado si tienen pueden cortenla del grosor que ustedes quieran tengan tres por favor tres corten para que podamos aprender a identificar estos olores dale dale ok ahí está ya hice mis tres me olvidé pero ahora ya los tengo bien ok ahora ¿qué son las notas de perfumería natural? cuando olemos un perfume no se huele un aroma eso ustedes tienen que tener claro por lo que por lo general nosotros intentamos oler un aroma y cuando olemos un perfume no es un aroma cuando olemos un perfume lo que nosotros vamos a sentir es una cadena de pequeños aromas que al final se van a mezclar por supuesto formando un olor general pero tenemos que aprender a ver esta cadena de aromas y esto ¿a qué se debe? y esto también es importante que lo conozcan los aceites esenciales tienen distinto peso de sus moléculas o sea el peso de las moléculas de los aceites esenciales varían varían completamente varían y esto aporta a las mezclas una vamos a decir cuanto las moléculas son más ligeras ese es el aroma que primero va a salir y las moléculas más pesadas se evaporan más lentamente y obviamente las moléculas más ligeras se evaporan más rápidamente entonces eso se debe el peso de las moléculas de los aceites esenciales ¿ok? y yo voy a mostrarles ahora una lámina ¿dónde está? para compartir acá está ¿ok? estas son las notas de la perfumería natural ¿sí? a esto se le llama la pirámide olfativa ¿no? la nota alta la nota alta ¿sí? cabeza o salida la nota media la nota corazón y la nota baja que también se reconoce como nota de fondo entonces esto es lo que tienen que tenerlo claro yo les sugiero que si quieren tomen una captura de pantalla o también puedan dibujarlo en una hoja para que ustedes ahí mismo vayan a poner qué tipo de aromas son de nota alta de nota media y de nota baja y cuánto duran el aroma ¿no? por ejemplo a veces yo escucho vamos a bajar un ratito a veces escucho oye es que yo puse unas gotas de aceite de naranja en mi difusor y se evaporó rápidamente por supuesto que se va a evaporar rápidamente y a veces dejo prendido dos horas mi difusor y ya no huele a nada porque no tienen peso sus moléculas pesan muy poco y estas son las que vuelan más rápido y por supuesto que se evaporan más rápidamente entonces cuando yo hago una mezcla tengo que tener en consideración estas notas ¿correcto? ahora vamos a ver estas son las notas altas es la primera impresión del perfume ¿sí? y también es la presentación de la fragancia cuando ustedes huelen un aroma es lo que les va a presentar o sea oh que bien huele ¿no? mmm que fresco es entonces estas notas aparecen cuando abrimos una botella o cuando recién vamos a probar un perfume su estructura molecular como les dije es más ligera y los hace ser las primeras moléculas que se evaporan y las que se van a ir a nuestro olfato tanto desde la botella como del lugar donde ustedes se lo apliquen son estimulantes energizantes y comunican ¿qué? ¿qué le hace al perfume? frescor le da frescor le da luminosidad le da ligereza y su papel en el perfume es ofrecer la primera impresión ¿sí? pero con tristeza estos se van a ir a los 15 minutos dicen que como máximo 20 minutos ¿sí? si entonces por ejemplo si ustedes van a preparar un perfume de notas altas que generalmente son los cítricos ahí pónganle clarito por favor cítricos notas altas todos los cítricos son no van a tener mucha duración se les va a evaporar rápidamente ¿correcto? ¿estamos bien? ok ahora esto esto es importantísimo porque a todos nos gusta cuando nos ponemos un perfume que se sienta esa frescura de entradita ¿no? eso es lo que nos gusta entonces ahora vamos a ver qué aceites esenciales pueden estar dentro de esta familia ahí está notas de salida son los cítricos y los aceites verdes ¿qué significa verdes? son los aceites de notas las notas altas herbales o sea son plantas herbales por ejemplo la menta la hierbabuena el eucalipto son de notas altas muy refrescantes pero volátiles ¿sí? por ejemplo hay mucha gente que me dice Roxana yo pensé que la menta era de nota media pues no es de nota herbal es herbal es una nota de plantas herbales pero de nota alta ¿correcto? ¿estamos correctos? entonces en su pirámide pongan cítricos y plantas aromáticas verdes que está ahí el eucalipto la menta hay muchos más pero digamos lo que nosotros tenemos en juice estaría la menta el eucalipto y la hierbabuena ¿correcto? ok ahora vámonos por favor voy a poner la pantalla que quiero ver a todas las que tienen su aceite este perfume porque para mí este es un perfume ¿sí? de las notas de las flores de primavera ok vamos a hacer algo les voy a pedir primero que lo vuelan de la botella acuérdense que la primera impresión del perfume tiene que ser que van a volar las notas altas ¿sí? ok ahora voy a pedirles que mojen un poquito su mano y huelen bien ahora voy a pedirles que esto es lo que normalmente nosotros hacemos que eso es a veces un error porque de repente alguna persona dice alguna va a decir uy me encanta pero alguien puede decir para mí es muy fuerte me choca hay algún aroma que no me gusta ok ahora cuál es la forma más correcta de hacer oler un perfume es mojar en la tirita de cartón bueno en este caso puesto de papel vamos a poner una gotita ok la vamos a acuérdense este es un perfume que tiene las tres notas entonces vamos a poner sobre nuestra nariz acercar a la nariz y a ver si ustedes logran identificar qué aceite es el que primero sale no se me asusten si no lo saben identificar por eso les dije al inicio que esto es un hay que volver a trabajar nuestro olfato hay que practicarlo hay que entrenarlo a nuestro olfato pero van a ver que poco a poco ustedes van a aprender a identificar otro aceite que es de nota alta es el la palmarosa que me olvidé de decirles también la palmarosa también está dentro de las de nota alta correcto ahí Erika dice el geranio el geranio es de nota alta geranio geranio dice pao miren si nosotros nos quedáramos contemplando este aroma ustedes van a empezar a darse cuenta y muchos y muchos nos equivocamos porque el geranio y la palmarosa son parecidos es el olor no son iguales la palmarosa es más verde si y la el geranio es de nota media no es de nota alta y sin embargo pensamos que lo que primero que salió fue geranio y no es así ahora por favor huelan su mano todavía huele muy poco ¿verdad? ahora ¿qué ocurre? de repente nuestra mano nosotros tenemos distinto pH y puede estar nuestra mano con sudor o puede estar sucia o puede haber o ya tener un perfume y a veces hacemos oler en la mano ya no huele tanto en cambio en el papel sigue oliendo bien ahora van a comenzar a sentir distintas notas ahora va a comenzar a salir otros aromas muevan el papel cuando huelan ¿sintieron la naranja? ¿alguien ha sentido naranja chicas? ¿sintieron el trabajito que tenemos que hacer con nuestra nariz por ejemplo en esta en este perfume también tiene menta este tiene yo ya lo yo ya sentí lo primero que sentí fue la palma rosa luego la la naranja y luego vino la menta al menos mi olfato yo lo trato de 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 practicar por eso les digo de que tenemos que entrenar lo duro ok y fíjense que se comienza a sentir ahora así van a pasan unos minutos y comienza a sentirse recién el ketani ¿sí? para las que tienen esto ustedes tienen que que ver qué interesante es esta forma de hacerlo oler el aceite esencial cualquier aceite pero de hecho que estos perfumes que nos ha dado juice con más razón entonces fíjense wow este está delicioso a mí me encanta este de acá ¿sí? y ahí van a comenzar a aparecer las otras notas ¿correcto? ahora si ustedes este estos aromas que nos ha dado juice de flores saben qué es lo lo bueno de que lo han hecho en una forma de dilución que lo puedes mezclar con una crema lo puedes mezclar con agua lo puedes mezclar con la bruma lo puedes mezclar con el aceite el aceite corporal de la línea aroma blend y en todos combina de maravilla en todos combina de maravilla ¿sí? pero a mí particularmente este aroma este que es tan floral tan flores así de primavera a mí me encanta usarlo por ejemplo con la loción de malva con la loción de malva si ustedes lo prueban van a ver que es de maravilla o sea este este producto realmente es maravilloso con la leche la loción de malva ¿no? pero si ustedes ponen también en un vaso una gota ¿sí? una gota lo ponen van a ver que el aroma se va a mantener en el agua por mucho tiempito ¿por qué? porque tiene las tres notas de aceites esenciales que les hablé ¿ok? van a ver lo vamos a dejar en un vaso con agua en un lado y van a ver que se va a mantener la esencia el perfume ¿correcto? y de igual forma en el papelito que le han pues este que hemos probado pónganle el número uno que sabemos que es el aceite el de flores de primavera ¿correcto? vamos a dejar ahí y vamos a no lo dejen tenganlo guardadito esta primera hojita porque se vamos a seguir practicando ¿correcto? ahora vamos a ver cómo son las notas medias ¿sí? entonces las notas medias las notas medias son o las notas del corazón son los que definen la fragancia los que van a definir la fragancia del perfume voy a mostrarles la página para que lo tengan también ustedes ahí déjense un momentito ¿dónde es esto? acá ¿ok? ahí está aparecen una vez concluye la acción de las notas altas su duración puede ser hasta de una hora y establece el verdadero cuerpo de la fragancia y las que van a definir el comportamiento de cada una ¿no? entonces representan más o menos entre el 30 y 40% de la de la combinación del perfume o sea digamos si yo quiero poner un perfume quiero hacer de tres notas por ejemplo se me ocurre hacer de de bergamota de geranio y después le voy a poner una nota baja el 30 o 40% debe de ser de nota media ¿correcto? de hecho que los aromas de las notas medias son todas las flores y algunas plantas aromáticas ¿ok? entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todas todas las flores son de esta nota media ¿correcto? entonces por ejemplo tenemos la rosa el jazmín el azar o el neroli el hilán hilán la lavanda los geranios y algunas plantas también herbales por ejemplo el romero la albahaca también ¿no? el laurel la pimienta negra y el cardamomo o sea si se dan cuenta son rosas perdón flores hay algunas notas de herbales y hay algunas también especias ¿correcto? entonces esto es como se compone las notas medias estos aromas nos dan las notas medias y si se dan cuenta en este perfume que acabamos de oler el geranio es súper marcado ¿no? el geranio donde está mi nota uno acá el geranio si lo vuelven a oler ahora se van a dar cuenta que comienza ahora sí a sentirse geranio el primero era palmarosa ahora se dan cuenta y van a sentir la pimienta no sé si lo huelen traten de oler y van a ver que inclusive les va a dar como una picazoncita como de pimienta en la garganta de tanto oler ¿se fijaron? esto es realmente súper interesante cuando comenzamos a evaluar los aromas cuando comenzamos a evaluar los aromas vamos a poder identificar ese tipo de se me fue la imagen ok bien ahora vámonos a las notas altas y de acá ya nos vamos a hacer como hacer un perfume bien las notas altas son más pesadas o sea su peso de las moléculas son las más pesadas por lo tanto se evaporan más lentamente esto de hecho que hace que los perfumes duren más tiempo ¿no? no es como el de nota alta o media estos son más duraderos alargan también la duración del perfume ¿no? y las notas bajas son ricas corpulentas emergen del perfume y se hacen un acto de presencia más contundente y son por supuesto las más impresionantes ¿no? estas notas de hecho que van a determinar el perfume y lo más importante que esto es lo que yo quiero que vean suelen obtenerse de resinas de maderas de bálsamos algunas raíces pueden ser especiadas picantes dulces amaderadas y se caracterizan por su naturaleza relajante y duradera ¿no? las más persistentes por supuesto es el pachule y el vetiver pero sin embargo también podemos encontrar por ejemplo la mirra el incienso el sándalo como madera el amiris el vetiver el jengibre la vainilla ¿no? y algunos arevales intensos también como el lápdano el musgo de encina etcétera de hecho que estos aceites también se consideran dentro de los aceites fijadores entonces como por ejemplo si yo uso notas altas que se evaporan rápido y si le añado unas cuantas gotas de notas bajas va a ser como un fijador natural o sea me va a ayudar a que el perfume se estabilice y no se evapore tan rápidamente ¿sí? acuérdense que cuando olemos un aroma no es un solo aroma es una cadena de aromas pequeños que van saliendo ¿correcto? mira y mi mano ya no huele nada en el papel sigue oliendo y en el agua sigue oliendo ¿ok? entonces esto es lo lo que quiero que ustedes se den cuenta ahora si vemos estos aceites esenciales perdón estas notas este como resumen la primera impresión duran entre 10-15 minutos hasta 20 dicen son aromas que estimulan los de las notas corazón definen la fragancia y son aromas evocadores ¿no? y los de notas de fondo fijan el perfume y su aroma es intenso y pueden durar hasta 24 horas esto es lo importante que ustedes deben de reconocer y tienen que saber qué tipo de aceites esenciales están contemplados dentro de esta pirámide olfativa es fácil en realidad cítricos herbales frescos abajo están todas las flores en la nota de corazón todas las flores todas casi todas sin excepción y algunos herbales tipo romero ¿no? tipo el romero la hierbabuena también está considerada ahí la hierbabuena por ejemplo está dentro de la nota alta y nota media y el jazmín ocurre lo mismo es una flor es nota media pero existen también algunos aceites esenciales que pueden crear confusión aromática que pueden crear alguna confusión y esto también es importante que lo tengan en cuenta que hay confusiones de 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 estos aromas de las notas de las fragancias si buscan en libros internet existe información sobre la clasificación de fragancia en diferentes notas por ejemplo el ilán ilán es una flor y pertenece a nota media típicamente flores y hierbas sin embargo el aroma es muy embragueador y como el lirio el aroma pesado y tarde en evaporarse por lo tanto se comporta como nota de fondo y lo mismo sucede con el jazmín no sé si ustedes han probado jazmín y es intenso y dura puede durar hasta el día siguiente pero Roxana acá entonces hay un problema si me estás diciendo que es de nota media pero hay que tener esas consideraciones especiales con los aromas sucede con el ilán ilán nosotros no tenemos ilán ilán puro lo tenemos mezclado en el sándalo pero sin embargo son notas de corazón de nota media pero confunde porque son aromas muy intensos entonces hay que tener si ustedes quieren hacer un perfume de jazmín con con pachuli y con limón hay que tener en cuenta que el jazmín se puede comer todo el perfume si que el jazmín se puede comer todo el perfume correcto bien entonces acuérdense que esos fijadores naturales pueden ayudarnos bastante un jazmín puede ayudarnos a fijar ahora vamos a a ver ya entrar un poquitito más en el tema y quiero que tomen nota también de estas diluciones en las mezclas habituales por ejemplo si yo quiero hacer un perfume si quiero que sea un perfume o sea intenso tengo que tener 30% de esencia o de aceite esencial esencia es aceite esencial y si se dan cuenta el diluyente que puede usar el aceite vegetal la bruma la crema puede ir entre un 70 y 85% entonces si uso 30% de aceite el diluyente será 70 si uso 25% de esencia pues tendré 85% sumado da 100 ¿está correcto? ahora un agua de perfume debe de tener como aceite esencial entre 10 a 15% y diluyente y diluyente la diferencia ¿no? si uso 10% 90% de diluyente y si uso 15% 85% un agua de toilet entre 5% y 8% ¿sí? y un agua de colonia 1 a 3% máximo de aceite esencial ¿correcto? ¿está claro esto? porque esto es importante por ejemplo a un niño ¿qué tipo de combinación vamos a utilizar? un agua de colonia no podemos usar un perfume para un niño ¿correcto? entonces ahí a ustedes tienen una idea oye Roxana qué fácil está entonces cojo mi bruma preparo en una botellita le echo 50 mililitros de bruma y para hacer una colonia no debo de pasarme de 3% ¿correcto? entonces a esto chicas y chicos tienen que tener una calculadora no confíen en vuestra en vuestro cálculo mental yo les aseguro que al inicio va a ser un poco yo prefiero la calculadora entonces ¿cómo hago? si yo tengo 50 mililitros o quiero hacer 50 mililitros de aroma y voy a usar el 3% de aceite esencial entonces multiplico 50 por 3% me da 0.03 y ahora ¿cómo lo lo multiplico Roxana? esa cantidad ¿cómo sé cuántas gotas? ¿cómo sé cuántas gotas es el 0.03? entonces más o menos un mililitro es más o menos 20 a 25 gotas vamos a decirnos a lo mínimo 20 gotas ¿ok? entonces a esto que me salió yo le pongo 20 gotas y ahí me salen las gotas ¿me entendieron todas? vuelvo a repetir ok voy a hacer 100 mililitros de perfume ¿sí? 100 mililitros multiplico 100 por 3% ¿sí? y me sale 0.03 100 por 3% 0.03 por eso les decía que tienen que tener papel y lápiz pero ¿cuánto es 0.03 en gotas? por 20 gotas 60 gotas para 100 no Roxana solo quiero hacer 30 mililitros 30 por 3% 0.03 por 20 18 gotas háganlo con la calculadora a ver todas van a hacer quiero hacer 25 mililitros de colonia entonces ustedes hagan 25 por 3% 0.03 a este resultado multipliquen por 20 15 gotas de aceite ¿me entendieron ahora? por eso les digo no hagan cálculo mental háganlo con calculadora ah no Roxana pero 15 gotas me parece que es mucho pero si decimos que quiero hacer una colonia es entre 1% máximo 3% entonces puedo hacer 1% puedo hacer 2% pero máximo 3% si quiero hacer una colonia fresca ¿está claro? ok ahora quiero hacer un perfume quiero hacer un perfume un agua de perfume no un perfume porque es bien potente es el perfume un agua de perfume haré entre 10 y 15% hago lo mismo miren que fácil es voy a hacer 50 mililitros de perfume puede ser en esto o en el aceite corporal entonces si uso 50 por 10% me sale 0.1 siempre multipliquen por 20 para saber porque un mililitro es 20 gotas ok entonces multiplico por 20 y me da 100 gotas entendieron tienen que ponerse en práctica porque a veces nosotros cogemos la botellita y decimos voy a ponerle 3 gotas 4 gotas 5 gotas 10 gotas ay no me gusta que huela más y le voy metiendo más y más entonces los estándares para hacer agua de colonia para hacer agua de perfume o un toilet o una o un perfume ya más intenso tiene su cantidad de gotas acuérdense siempre eso si que otra cosa importante ah acaba a ser un en la primera tarea que les voy a dejar ya sabemos notas de salida notas de corazón y notas de fondo correcto voy a pedirles no ahora pero quiero que lo tomen la captura este todas las líderes este por favor si pueden hacer porque van a hacer esta práctica y van a ver qué interesante es para que ustedes entiendan por qué hay que tener en cuenta cuando yo hago este tipo de combinaciones o cuando quiero hacer un perfume por qué tengo que tener en cuenta estas notas les voy a dar esta tareita vamos a hacer una prueba prueba número uno prueba número dos y prueba número tres vamos a vamos a usar los cuatro mismos aceites si vamos a la primera prueba van a poner treinta y tres gotas de limón diecisiete de bergamota ocho de lavanda y dos de pachulí total van a sumar sesenta gotas no van a mezclar en nada van a tomar una botellita si coger una botellita vacía si permítanme voy a mostrarle van a coger una botellita vacía y van a mezclar ahí las gotas puras si puras entonces la prueba número uno va a ser con esa cantidad van a ser tres pruebas tres pruebas y van a ver cómo se va a componer ese perfume o ese aroma cómo va a la primera impresión que van a tener cómo va a ir comportándose en el tiempo para que vean ustedes qué importante es tener en cuenta esto de las notas correcto entonces vamos a poner en la segunda se van a dar cuenta que limón va 23 bergamota 12 23 de lavanda 4 de pachuli ok siempre un fijador se dan cuenta una nota de fondo con fijador en la prueba 3 20 de limón 17 de bergamota 11 de lavanda y 8 esto les va a dar a ustedes un resultado ya van a ver quiero que lo hagan cuando se junten quiero que lo hagan y vean cuál les va a agradar más y cuál se va a comportar en la forma en que debe comportarse un perfume está bien eso lo hacen de 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 tareita y les va a agradar porque ahí se van a entender van a entender muy bien cómo se compone un perfume correcto que otra cosa nosotros tenemos en perfumería conocemos muchas notas aromáticas hay familias aromáticas hay las notas florales las notas espérides a los espérides son los cítricos hay notas aromáticas amaderadas hay orientales la nota chipre pero hoy día no vamos a hablar de eso solo vamos a concentrarnos en las notas florales las notas florales que son las más importantes de la perfumería de hecho que las notas florales también hay sus familias tampoco vamos a hablar de eso hoy día pero solamente quiero que veamos que las flores son muy importantes de hecho que las aromas florales gustan más a las mujeres que a los hombres gustan muchísimo más a las mujeres pero sin embargo hay algún hombre que puede agradarle una notita ligera de floral y después le podemos poner algunos otros aromas pero las flores son muy importantes para nosotras las mujeres porque las flores por supuesto que sanan y nos ayudan sobre todo a conectarnos de forma más profunda con nuestro verdadero espíritu ¿no? yo creo que las flores son la energía vibracional más importante que hay y nos ayudan muchísimo primero ayudan a nosotras mismas para que nosotras a la vez podamos ayudar a otras personas y las flores lo que hacen también es nos dan apertura mental vibracional correcta para ayudarnos de las flores para transformarnos transformar de forma más profunda nuestras emociones y cuando comiencen a usar ustedes flores díganme quiénes son amantes de flores yo soy hiper amante de las flores yo soy hiper amante de las flores tengo mis flores favoritas pero se van a dar cuenta que cuando ustedes comiencen a usar perfumes de flores o aromas florales van a no se van a dar cuenta desde un inicio pero de una forma muy sutil nos van a ayudar a abrir con puertas interiores ¿sí? pero de forma como les dije sutil pero de una forma constante y van a ir avanzando poco a poco hasta que un día ustedes se van a dar sin darse cuenta van a ver oye me he transformado realmente las flores nos transforman y nos ayudan en un cambio interior realmente importantísimo aparte de hecho que nos transportan a estados de relajación mental nos pueden inspirar sonrisa pero nos ayudan sobre todo a calmar tensión y estrés ¿no? solo a con mirarlas saben ustedes que ya nos roban sonrisas pero por algo por algo todos los rituales que existen más importantes en toda la humanidad están hechas con flores ¿no? ¿por qué? porque yo creo que las flores ayudan realmente de forma más profunda a conectar con la espiritualidad y con la energía universal con la energía más universal ¿no? son poderosas y de hecho que esa energía vibracional esa vibración sutil femenina nos nos van a nos va a ayudar a conectar con esa vibración femenina ¿no? nos mejoran por supuesto que también la visión que tenemos de nosotros mismas de nosotras mismas y nos ayudan a compartir amor que nosotros tenemos dentro y queremos dar a los demás y a veces no sabemos cómo darlo ¿no? entonces yo creo que las flores son importantes para las mujeres y muchas veces nosotras como mujeres sentimos que hemos perdido esa conexión con la belleza interior ¿sí? sentimos que como que hasta nuestra sensualidad está apagada o que tenemos menos energía y todos los aceites esenciales de flores se los aseguro tienen unos ingredientes y principios activos que los más sublimes del mundo vegetal que nos proporcionan esa seguridad esa alegría ese bienestar que es tan maravillosa y nos crean esa atmósfera llena de amor que nos ayuda a conectar y radiar también por supuesto belleza interior entonces yo creo que las flores femeninas más importantes justamente están pues el jazmín el neroli está el ilan ilan las rosas el geranio yo creo que esos por algo son aceites fíjense ustedes todos los aceites que les he nombrado el jazmín el ilan ilan el neroli el geranio las rosas son aceites que pueden ayudarnos hasta con nuestros órganos femeninos ok todos esos por eso se dice que son los aceites más femeninos de estas flores entonces yo considero que realmente estos aceites que a ver quién sabe estos aceites están presentes la gran mayoría en cuáles de estos en las flores de de verano las flores de verano las flores de verano tienen estos aromas tan maravillosos que son aceites femeninos Roxana también el de primavera tiene geranio sí pero este tiene un conjunto de aromas este tiene jazmín en aceite destilado y jazmín en absoluto y el absoluto yo tengo acá un absoluto este es un absoluto de jazmín que tengo este absoluto de jazmín ¿saben cuánto me ha costado? 300 euros y este aceite este perfume tiene jazmín en absoluto y jazmín en destilado y además tiene ylang ylang o sea este es un aroma femenino en toda su potencia que realmente este aceite puede ayudarnos a conectar con lo más profundo femenino yo siempre digo que las mujeres eso siempre y les voy a contar una anécdota que tuve con mi hija somos mujer medicina la mujer medicina es aquella que cree en sí misma y en sus posibilidades de aprovechar para crecer y sanarse como persona sin olvidarse tampoco de nuestros hijos de los suyos de nuestros hijos y de nuestra familia a veces cuando si nosotros pensamos en esta idea y reflexionamos sobre el concepto para de mujeres medicina vamos a despertar a nuestro crecimiento personal como mujeres que vale la pena descubrirlo o redescubrir la mujer medicina que todas llevamos dentro chicas es la identidad llena de historia de sabiduría adquirida en el tiempo y a su vez que hemos heredado de nuestro linaje femenino todas nosotras tenemos un linaje femenino nuestras abuelas nuestra madre nuestras bisabuelas que han pasado por cosas similares y son las que nos dan esa fuerza y estos aromas realmente a nosotras nos conectan con eso con esa mujer sanadora que está dentro de nosotras nosotras realmente somos mujeres que podemos ayudar a nuestros hijos o a todo el mundo a nuestro alrededor y trascender trascender muchísimo y obviamente con mucho equilibrio con mucha intuición y con mucha sabiduría entonces yo creo que estos aromas realmente conectan con lo más profundo de nuestro ser quiero que lo tomen por favor en la mano este aceite porque acuérdense este también tiene naranja pero tiene principalmente ylan ylan jazmín en absoluto en aceite y además tiene albahaca entonces vamos a sentir el aroma de este ahora sí les pido por favor que solo lo hagan en el papel solo lo hagan en el papel y vuelan esta es la delicia de las delicias y a mí cada vez que huelo esto les confieso que me hace recordar a mi madre me hace recordar cuando tuve a mi primera hija me hace recordar cuando tuve mi primera mi primer amor porque eso es a lo que a lo que te lleva este aroma casi se siente la naranja es nítida como se siente en un inicio y luego vienen las notas florales que son notas medias ahora se van a dar cuenta más fácilmente como se siente estos aromas ahí sale el ylan ylan y el jazmín es tan sutil es tan delicioso junto con la albahaca la albahaca también tiene un poder increíble en la en cuanto a aromas es un aroma maravilloso la albahaca no sé si alguna vez lo han lo han evaluado pero la albahaca ayuda mucho con nuestro amor interior entonces si se dan cuenta es una sinergia que va a encantarles y va a ayudarles muchísimo a generar esa sensación de optimismo a conectarnos con nuestra feminidad cuando queramos hacer algún algún ritual porque sentimos que hemos perdido un poquitito esa conexión con nosotras mismas con nuestra feminidad se los aseguro que este es el aceite más perfecto si se dan cuenta para mí no sé a veces a veces yo hago sentir este aroma el otro día hice una sesión acá de psicoaromaterapia y una señora que estaba con la pierna fracturada ha estado cuatro meses con con yeso y todo acaban de decirle que no sirvió de nada y que tienen que operar y tiene que pasar seis meses más postrada ya se imaginan cómo estaba entonces yo comencé a hacerle sentir aromas y cuando le hice sentir este aroma este se puso a llorar y yo me asusté y le dije ¿qué pasa? y me dijo Roxana es como si estuviese abrazándome mi mamá y tu mamá ¿dónde está? arriba pero siento el abrazo de mi madre entonces este aroma realmente es un aroma que puede ayudarles a ustedes a conectar con su propia feminidad con su madre con su linaje y les cuento además una anécdota que tuve mi hija dio a luz en pandemia la menor mi sexta nieta la más chiquitita Luna se llama la bebé yo no pude estar en el parto de seis nietas es la única que yo no pude estar y ella estaba un poco asustada porque yo mamá pero tú estuviste la otra vez que no sé qué le dije no hay forma entonces ¿qué hice? ¿qué hice? yo hice una sesión aromática para encontrar aromas de su linaje femenino y comencé a hacerle sentir varios aromas y este y obviamente se conectó cuando le di a probar el jazmín me dijo esto huele a mi abuela y eso es lo que estaba buscando mi profesor me dijo tienes que encontrar solamente aromas que le haga recordar a todo su linaje femenino entonces le hice oler el olor de naranja y me dijo esto huele a ti a la casa del Cusco yo le dije sí pero era a ti y a la casa del Cusco cuando le hice oler el ilán ilán me dijo este huele a mi tía Karen que es mi hermana que también es como su segunda mamá ¿sí? y cuando le hice oler las rosas me dijo esto eres tu mamá entonces yo le hice una mezcla una mezcla con esos aromas y para el momento de sus contracciones antes del parto le di un rolón similar a este y le dije tú ábrelo y huele cada vez que tengas una contracción y necesites fuerza huelelo y ¿saben qué? yo estuve en todo el parto al marido ¿no? a ver ¿cómo va? ya señora y en un rato le dije oye no ya no me contestan ¿qué pasó? y en eso yo comienzo a sentir un dolor como si yo estuviera pujando ¿sí? dije ¿qué es esto? y en eso le digo es ver ¿qué pasó? señora es que ha dado un pujo y salió la bebé o sea una conexión impresionante mía con mi hija a través del olor obviamente yo también tenía el aroma y estaba pues en todo queriendo estar presente y mi hija me dijo mamá es que no sabes lo que fue y se ha convertido ahora en su aroma favorito y sigue usando entonces este aroma por eso les decía y yo lo hice el perfume pero juice nos ha facilitado la vida haciendo este aroma ¿me dejo entender? entonces a mujeres que de repente están para un momento del parto a mujeres que de repente les falta la presencia de la madre de la abuela extrañan que han perdido a su madre que quieren conectarse con ella que quieren sentir esa presencia femenina de su linaje femenino es este aroma es este aroma y es más como lo dije el otro día o otro grupo yo me atrevería a decir si este aroma ayuda inclusive en desórdenes hormonales para ayudarnos a nuestro sistema reproductor femenino este aroma puede ser también un tónico maravilloso para nuestro ovario para nuestro útero para personas que de repente tienen dificultades de de engendrar de tener niños o sea yo me atrevo a decir eso me atrevo a decir eso porque este aroma es muy muy dentro de todas las flores que nosotros tenemos son el más potente y el más maravilloso correcto entonces en la forma que ustedes quieran por eso les decía juice nos ha facilitado la vida haciendo estos tres perfumes porque este yo ya sé en qué momento a quiénes indicar y le va a gustar a las personas que necesitan este aroma ¿sí? y si se dan cuenta en el papelito ¿cómo huele? muy sutil muy sutil es completamente distinto hacer sentir un aroma en estos probadores es completamente distinto ¿sí? ahora el el primaveral ¿a quiénes le recomendaríamos? a personas que necesitan un toque de optimismo un un cambio en sus vidas de repente por ejemplo adolescentes que pues van a ir a un nuevo colegio o o van a irse de viaje que quieren un toque de inspiración de de optimismo para sus vidas gente que se está mudando que va a cambiar de trabajo o sea el geranio el de primavera es para todo ese tipo de personas que ustedes quieren este recomendarlo para personas que que necesitan un poco de optimismo para el cambio de 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 vida que de repente pueden estar haciendo gente que se está divorciando gente que ha tenido alguna pérdida de algo ¿me entienden? o sea que les va a dar optimismo para empezar el de flores de primavera pero el de verano es hiper 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 femenino este sería el perfecto para el día de la madre este sería perfecto para regalar perfumes del día de la madre a las madres por supuesto a las hijas a las nietas ¿no? que también es un trabajo de 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 nosotras como madres como mujeres de también hablarles de que existe ese linaje y estos son aromas del linaje femenino ¿me dejo entender? que es importante ¿verdad? muy bien entonces este sería el segundo aroma y el tercer aroma que es las flores blancas que hay gente que le agrada y hay gente que no debe ser por algo ¿no? que si se dan cuenta también si lo probamos de la misma forma si lo probamos de la misma forma este es increíble es que lo que pasa es de que los tres aromas nos conectan en distintos momentos o sea los tres aromas son para cada momento si se dan cuenta el otro para empezar un momento el otro cuando he perdido un poquito mi conexión femenina y este el de el de flores blancas este si a mí me encanta para hacer por ejemplo colonia de niños para niños me parece maravilloso si ustedes quieren hacer una colonia para niños se los recomiendo las flores blancas porque tiene naranja la naranja en toda su su magnitud tiene flores de neroli que es el el azar tiene el petigrén que es las hojas y tallos de la naranja tiene el aceite esencial de naranja que es el fruto de la cáscara además tiene manzanilla que es un gran sedante mandarina que es un calmante maravilloso siempre decimos que la mandarina a mi gusto es uno de los aromas que mejor se acomoda para niños ¿no? y obviamente la madera de cabreuba ¿sí? que es un aceite que te va a dar fortaleza y fuerza entonces este aroma que a mí me gusta mucho para niños yo se los he preparado a mis nietas como colonia me gusta mucho para niños y también para personas mayores adultos mayores que de repente pues también necesitan un poco de promover sentimientos de seguridad de confianza de conexión con las demás personas para ayudarnos a a estar tranquilos por ejemplo gente que de repente también ha estado de duelo o que ha salido de una enfermedad a mí este aroma yo lo dirigiría para ese tipo de personas ¿no? para esas necesidades de las personas que a mí me parece maravilloso realmente ¿sí? y este es el que por ejemplo nosotros con las cosificaciones que les he indicado podemos armarlo en aceite en crema corporal en la bruma o sea con cualquiera de estos ya está listo ya está listo no tenemos que hacer tanta ni saber tanto de aceites esenciales si lo sabemos evaluar estas combinaciones ¿sí? estas combinaciones que para mi gusto son realmente maravillosas a ver ¿qué dice acá? el día de la madre entendí flores de verano sí flores de verano flores de verano porque acuérdense que los aceites más femeninos que existen en el universo entero está el ilán-ilán está el jazmín obviamente está las rosas este no tiene rosas pero tiene el absoluto de jazmín y creo que además tiene albahaca que la albahaca también es muy particular para para conectarnos con nuestro propio interior ¿no? con nuestro yo entonces ese me encantaría a mí para flores de flores de verano para el día de la madre en realidad también dependerá ustedes me dirán Roxana pero si es una madre que de repente está un poquito triste y esto siempre cuando tenemos una necesidad los seres humanos cuando tenemos un problema cuando nos desconectamos cuando perdemos el equilibrio siempre intentamos entrar en conexión con nuestra esencia con nuestro ser y nuestro ser depende de nuestra madre de nuestro linaje siempre cuando a veces estamos tristes imaginamos a nuestra mamá abrazándonos cobijándonos entonces ese para mí es ese aroma ¿no? ese aroma que se los aseguro que es uno de los mejores entonces en formulaciones ya saben todo lo que podemos hacer ¿sí? hay técnicas de mezclas que podemos hacer siempre les sugiero que cuando hagan una combinación una mezcla tengan todo limpio por ejemplo si voy a usar un frasquito por más que el frasquito considere que está nuevo siempre pásenlo por alcohol antes de hacer su combinación límpienlo con alcohol déjenlo limpio pueden usar de repente frascos ya terminados de los aceites esenciales que también son una maravilla en este caso si los pueden lavar bien los lavan bien con un poco de jabón los aclaran con mucha agua y al final alcohol siempre con alcohol ¿sí? para que vuestras combinaciones estén seguras así sean con crema en frasquitos en pomitos siempre traten de limpiarlo con alcohol es muy importante que también la superficie vuestras manos estén bien limpias porque los perfumes van a tener que ver si ustedes usan aceite corporal para perfumes que a mí me gusta mucho miren yo tengo acá mi perfume con aceite corporal que a mí me gusta mucho más con el aceite corporal de la línea Aroma Blen que es ya saben una mezcla de varios aceites vegetales y la ventaja que ya tiene vitamina E que es un conservante para que no se oxide ¿ok? si yo uso cualquier otro aceite vegetal debo si quiero tener un perfume y evitar que se oxide tengo que ponerle vitamina E pero en este caso este ya está preparado para que no se oxide con facilidad ¿sí? el aceite que más dura sin necesidad de un de vitamina E es este la jojoba pero acá tenemos una mezcla maravillosa y está preparado o sea que por eso le digo juice cada vez nos está facilitando más la vida haciendo este tipo de combinaciones de los Aroma Blen y obviamente y ahora con los aceites mucho más nos va a facilitar todo ¿correcto? entonces tenemos todo limpio y ya saben que acuérdense que si quieren fijar como aceites con aceites naturales hay también vamos a decirles una fórmula cuánto de aceite fijador debo de poner a un perfume no debe de ser más a ver seis ocho veces más notas de salida que de fondo a ver si uso seis ocho gotas de notas de salida tipo cítricos y esos herbales refrescantes debo de poner un fijador una gota ¿correcto? está claro entre seis ocho veces más de salida que notas de fondo voy a usar doce gotas de aceite de notas de salida entonces de fijador usaré dos gotas está claro ¿verdad? está claro ok muy bien ¿qué otras técnicas de mezcla deben de tener? siempre que hagan un perfume siempre que hagan un perfume dejen un periodo de reposo ¿sí? tienen que dejar un periodo de reposo yo recomiendo mínimo dos días hay que dejarlas de reposo porque recuerden que las notas altas se evaporan entonces si yo hago una combinación debo darme cuenta que no se va a evaporar tanto la nota de salida entonces de repente no he puesto una formulación adecuada o no he puesto un fijador en la cantidad necesaria a todos sus perfumes yo les sugiero que le pongan una notita especiada ¿no? no sé si en Colombia consiguen las vainillas en vaina ¿consiguen las vainillas en vaina? bueno si consiguen las vainillas en vaina y no tienen aceite esencial de vainilla que es maravilloso para la perfumería cojan las vainitas y métanlas en alcohol en alcohol de 96 y déjenlas ahí un mes y no saben esas gotitas cómo puede también ayudarles a fijar el aroma el perfume y les va a dar esa notita de vainilla que es muy agradable en los perfumes es muy 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 agradable en los perfumes ¿correcto? ¿qué otra indicación cuando hagan perfumes no hagan grandes cantidades hagan pequeñas cantidades miren por acá tengo yo por ejemplo miren yo este es un acorde de fondo que hice no sé cuándo lo hice el año pasado es una una nota que hice y acá yo tengo por ejemplo cuando a ver un acorde es cogí solo notas de fondo solo notas de fondo y hice una combinación lo tengo apuntado la fórmula que hice y este por ejemplo si quiero añadir un fijador puedo poner una gotita de este acorde que lo tengo macerado ya del año pasado ¿me dejo entender? lo mismo puedo hacer por ejemplo con acordes cítricos o de notas altas lo hago la mezcla y lo dejo ahí para ver cómo se comporta en el tiempo acá por acá debo tener alguna otra sí miren acá por ejemplo tengo una nota de corazón este está extraordinario este es un acorde que hice entonces miren las combinacioncitas chiquititas que hago no tengo que hacer grandes cantidades hago pequeñitas y voy viendo cómo se comporta en el tiempo y lo que debe de pasar es de que el aroma se fija más o sea y acá no le he echado nada más que aceite esencial ojo más que aceite esencial entonces esta gotita una gotita de acá puede hacer una variación maravillosa en un perfume que yo haga entonces si se dan cuenta esto es cuestión de creatividad de hacer prueba prueba fallo prueba fallo no este y si hacen algo que no les agrada lo que lo hago es yo lo dejo en el closet para que esté ahí aromatizando por lo menos el closet no pero no hagan grandes cantidades hagan pequeñitas así chiquititas este es por ejemplo este es otro acorde corazón que tengo entonces voy probando y probando y este está delicioso por ejemplo el geranio con la manzanilla huele a melocotón parece como si fuera frutal hagan pruebas se van a enamorar de la perfumería se van a enamorar y déjenlo ahí meses y después sientan y van a ver cómo 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 se va comportando en el camino mira esta es una prueba de corazón afrutado que hice entonces cómo gustan wow qué rico delicioso entonces así lo van a ir conociendo poquito a poco pero hagan pocas cosas ahora otra cosa por ejemplo antes de hacer mi mezcla por más que sea chiquitita voy a gastar acá 20 gotas 30 gotas y no y no voy a mezclar algo no para para de repente no me gustó y ahora qué hago con esto bueno lo pondré al closet si no me gustó pero antes de hacer sus combinaciones les sugiero chicas que miren yo tomo un disco ok un disco de algodón dos discos perdón dos discos lo pongo en una en una este en una superficie plana y por ejemplo si quiero hacer una combinación yo quiero poner bergamota pues pongo la nota alta la pongo arriba no vamos a ver les voy a voy a mostrarles entonces a ver pongo una gotita de bergamota no sé no sé si logran ver mi parte de arriba correcto la nota corazón la voy a poner abajo si y por ejemplo ok voy a hacer en dos discos bergamota arriba bergamota arriba corazón abajo corazón abajo en el medio que por ejemplo se me ocurre que puede ser geranio ahora no bergamota con geranio y abajo voy a tratar de poner la nota de fondo en esta le pondré patchouli y en esta por ejemplo si hacen la de vainilla pueden ponerle vainilla o pueden ponerle jazmín correcto entonces ¿qué es lo que hago? yo voy a cuando ponga las tres gotas si se dan cuenta he puesto las mismas notas de salida y las mismas notas de corazón lo que estoy variando es la nota de fondo entonces comienzo y huelo y esto es como va a quedar el perfume ¿sí? y pruebo el otro y ahí decido cuál me agrada más para recién mezclar ¿correcto? me dejo entender pero siempre recuerden que para oler lo que lo que queda en el disco hay que darle vueltitas a nuestra nariz mover y algo más importante esto no voy a decidirlo en este momento lo voy a cerrar en un en un en un tapercito en un en un frasquito lo pongo y lo evalúo mañana ¿qué es lo que me quedó de este aroma? ¿sí? lo evalúo mañana a ver ¿qué me quedó de este aroma? lo saco del 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 pomito y lo voy a oler y vamos a ver cuánto si perdura o no perdura el aroma y qué es lo que se siente más esto también yo por ejemplo le sugeriría que también lo pueden hacer como ejercicio grupal yo se lo voy a pasar el ejercicio bien explicado a esperanza para que se los pase ella a ustedes ¿sí? esto me gustaría que lo hagan también y qué otra cosa más Dios mío ya estamos largo no les dije que esto es tan largo no sé si quieren que les enseñe no sé si nos da tiempo si de repente ya todas se quieren ir no sé segunda parte los acordes son puros Moni correcto puros dejamos puros y recién cuando hago un perfume decido hacerlo en la bruma decido hacerlo en la en en alcohol con agua que es la bruma también o en aceite o en crema ese purito lo pongo ahí ¿está bien? ok el perfume en barra sí a ver esta es mi maravilla si quieren es muy fácil es súper súper fácil de hacer se van a quedar impresionadas y van a poder hacer esta práctica que también podrían juntarse de repente hacerlo ¿no? les voy a dar los ingredientes los perfumes sólidos realmente han sido los primeros perfumes que existían en la antigüedad ¿sí? aparte de usar solamente en aceites vegetales eran los que antes existían en la antigüedad pero ha caído su desuso pero está ganando nuevamente el protagonismo poco a poco ¿sí? se trata de perfumar una base de grasa ¿no? que sea una consistencia sólida y que permita la aplicación del perfume en modo cremita ¿sí? son sin alcohol que es lo más importante y por lo tanto tienen menos intensidad expansiva y de hecho que también ahora que hay tantas pieles sensibles la mayoría de gente no quiere perfumes con alcohol ¿no? entonces y pueden ser de hecho también preparados para cuidar cuidados corporales ¿no? por ejemplo el otro día yo preparé para una señora un perfume sólido con aceites esenciales que además le iban a ayudar a por ejemplo a escaras o sea lo podemos usar hasta ese nivel no solamente para perfumar sino para humectar ¿no? el que yo les voy a explicar cómo hacerlo ¿no? ya veremos si nos da el tiempito para hacerlo ahora mismo acá está yo tengo listo en la cocina todo pero quiero que apunten por favor esta cantidad estas cantidades es una fórmula base 1 yo les sugiero que vamos a usar manteca de cacao 10 gramos cera de abeja 5 gramos aceite vegetal yo he usado el de el de aroma blend 15 gramos y 2 gramos de perfume o sea ¿qué significa? de cualquier combinación que nosotros hayamos realizado o yo les sugiero estos aceites de flores ¿sí? estos aceites de flores que quedan maravillosos en este perfume ya lo van a ver ¿ok? entonces me dicen si quieren que me vaya a la cocina y les enseño al toque hacerlo dime tu esperanza dale ¿te voy a repetir un segundo la diapositiva? ¿puedes ponerla un minutito? sí, sí, sí claro, claro a ver espérate a ver espérense tomen captura de pantalla por favor voy a apagar un ratito la cámara para irme allá bien listo a ver ¿te me ve? voy a prender la luz de acá sí te vemos ok un minutito voy a poner ahí mejor así ok a ver estoy en la cocina ¿eh? bien yo les explico tenemos la necesidad de usar cera de abeja yo ya tengo acá pesada ¿sí? hay que tener balanza de precisión ¿no? acá tengo de cera de abeja era cinco gramos cinco gramitos de cera de abeja tengo la manteca de cacao ¿no? aquí está la manteca de cacao también que está pesada son diez gramos y acá he pesado el aceite el aceite vegetal el aceite vegetal he pesado quince gramos de aceite vegetal ¿correcto? y acá dice dos gramos de aceite esencial o de perfume ¿no? entonces yo voy a poner las flores de primavera las voy a poner pero para saber cuánta dos gramos si la balanza no tiene precisión ¿no? entonces no hay forma de que podamos pesar dos gramos de aceite esencial entonces dos un gramo son veinte gotas dos gramos son cuarenta gotas ¿correcto? entonces voy a aprender la cocina tenemos que hacer a baño María todo lo tengo lo he pasado por alcohol todo 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 hasta con lo que voy a remover mi 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 mezcla ¿correcto? entonces tengo acá la ollita con agua esto también está desinfectado con alcohol voy a hacer a baño María y lo primero que tengo que disolver es la manteca perdón la cera de abeja la cera de abeja acá en España he conseguido esta que está bastante bonita porque tiene un color muy agradable pero en Perú yo consigo en tira como si fuera del mismo panal ¿no? que las venden hay otros sitios que venden como como bolitas o sea ustedes elijan pero que sea buena cera de abeja porque la cera de abeja lo que le da es la 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 textura de cremita ¿no? de cremita la que la va a espesar pero no la seca miren este es así miren así queda se dan cuenta que es muy agradable para untar en el cuerpo muy agradable este es para las personas que quieran ahora obviamente también la podemos hacer en crema y ya está punto y si quieren añadirle una gotita de vitamina E también le pueden añadir ¿ok? entonces ya está calentando inmediato lo que voy a hacer es poner la cera de abeja dentro del baño María acuérdense que tengo cal dentro de la ollita hay que tener un especial cuidado no puede caerle ni una gota de agua dentro del 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 baño María porque se les va a cortar eso les queda fatal y dice oye pero no salió crema salió cortada es decir les salpica unas gotas de agua se les va a malograr ¿correcto? yo tengo se ha quedado con agua no está medio aguosa hay que tratar de tener varillas de de vidrio porque es con lo que mejor podemos este a disolver el 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 la cera ¿no? o todos los aceites ¿ok? entonces vamos a ya va a comenzar a hervir vamos a mientras tanto si tienen alguna pregunta me hacen saber miren ahí está para que vean ahí está el baño María ok ahora va a empezar a hervir si tienen alguna pregunta díganme por favor y hay algo que dice que en el alcohol con agua ¿cuánto es el porcentaje? perdón en alcohol con agua o sea algo que habías hablado anterior ¿cuánto es el porcentaje? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo quién era tú dijiste tú dijiste Roxana hola ¿cómo estás con Marcela? tú dijiste tú dijiste que se podían se hacen los acordes y se mezclaba se puede mezclar con agua y alcohol entonces me preguntaba ¿cuánto es el porcentaje cuando haces agua con alcohol si no utilizas agua con arombe? el alcohol normalmente es de 96 grados ¿no es cierto? yo pues normalmente si quiero hacer una colonia más aguadita por ejemplo agua destilada o agua de botella voy a bajar la temperatura porque no quiero que salpique agua a mí si yo quiero bajar la cantidad de alcohol y que sea una colonia más ligera tipo niño por ejemplo le pongo 30% de agua y 70% del alcohol de 96 de esa forma le bajo la cantidad de alcohol ¿ok? gracias cuanto más agua tenga menos duración es la colonia o sea hay gente que me dice 50-50 Roxana no te recomiendo entonces esas son las colonias hidroalcohólicas ¿no? o los perfumes hidroalcohólicos que se que se mezclan agua y alcohol pero la verdad que la bruma ya está preparada o sea que con la bruma también no nos compliquemos ahora si quieres que a la bruma lo quieres bajar un poquitito más lo puedes bajar con un poquito de agua destilada ok agua destilada gracias ok o sea una pregunta en las sugerencias que a nosotros Yuz nos da de dilución que son más o menos 12 gotas por cada por cada 20 ml de de la bruma digamos pues cuando cuando hacemos ahí la la cuenta digamos que es lo que lo que nos recomienda Yuz es hacer realmente un agua de colonia ¿verdad? claro es un agua de colonia sí pero ahí por ejemplo ustedes tienen que tener en cuenta miren ya se deshizo la cera miren ok ahora voy a añadir miren la 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 manteca de cacao ok ok espera que miren la cera de cacao ahí está sí eh si quieren hacer más perfume de hecho que tienen que eh eh ponerle un poco más de de aceite ¿no? y yo preferiría que los perfumes lo hagan yo se los sugiero eh los perfumes más en aceite vegetal son mucho más agradables y duran mucho más puedes tener años un perfume con aceite vegetal ok miren hay una pregunta que dice que al disolver la cera de abejas no se debe dejar hervir sí por eso lo hago a fuego lento bajo es bajito el fuego y miren ya la cera de abeja no se deja hervir nunca jamás miren ya está la cera de abeja y también ya diluida toda entonces ahora apago mi fuego y lo que voy a añadir es el aceite vegetal ok el aceite aromablén aromablén yo estoy usando el aromablén ok el aceite aromablén inmediatamente casi mi termómetro lo dejé allá pero ya calculo yo no miren miren esto se hace súper líquido se pone súper líquido y lo único que antes de poner los aceites antes de poner los aceites lo que tengo que tener cuidado es que la temperatura de de mi de mi mezcla no esté más de 38 grados porque si yo pongo en este instante los aceites esenciales que va a suceder va a perder la propiedad se va a evaporar entonces la temperatura tiene que ser 38 máximo 38 grados para que yo recién pueda poner los aceites esenciales si entonces fíjense lo rico que sale esto a mi me encanta hacer esto me fascina me encanta muchas veces por ejemplo a veces les hago tipo ungüentos también con aceites de eucalipto o sea me encanta hacerlos me encanta me encanta me gusta mucho ahí está ya está miren totalmente líquida y dentro de cuando yo vea que comienza yo ya al ojo ya sé la temperatura por eso nunca lo hago hervir no hay que hacer hervir nunca por eso es a fuego lento y a baño maría el baño maría ustedes saben que es muy suave ahí está entonces vamos a llevarlo allá con la batidora pero me voy para allá para el termómetro que lo tengo allá el teléfono es aflorir que no nos compren que no nos compren listo llegué bien miren ahora sí lo pueden ver mejor si se dan cuenta lo de encima miren cómo ya comienza a a solidificar ¿no? pero lo que sí les vuelvo a repetir no permitan que caiga ni una gota de agua acá por eso no pueden tampoco hacer hervir porque burbujearía y caería las gotas a este pomo ¿no? entonces si se dan cuenta puedo tomar con mis manos no quema porque está a baño maría no es directo por ejemplo hay mucha gente que le gusta hacerlo en el microondas en el microondas no se puede controlar de hecho que no se puede controlar la temperatura se les puede pasar ok está mi termómetro hoy mi termómetro Roxana mientras vas midiendo tengo una duda luego se envasa digamos tiene que ser también en envase de vidrio color de agua de preferencia en vidrio de preferencia en vidrio este pero por ejemplo este me gusta mucho no sé si han visto esos esos lip esos envases que hay para el tipo lip que vas empujando ese también queda muy bien no sé si tienen en Colombia esos como para labiales que se dan empujando no sé si consiguen bien pero por ejemplo ahora lo que yo he hecho es envasar en estos de en estos de acá que funcionan bien funcionan muy bien hay de vidrio también unos oscuros de hecho que los mejores son los de vidrio siempre siempre y una cosa que también será que voy a entrenar que dices es etiquetar la última tendríamos que etiquetar siempre también todo lo que hagamos hay que etiquetar y poner fecha y como les dije como el aceite vegetal el corporal de la línea aroma blend ya tiene vitamina E no se les va a oxidar para nada ok donde están las flores flores de verano vamos a hacerle flores de verano y los perfumes se pueden ya cuando tienen están en el vendo en el aceite se pueden usar en vidrios que no sean de ámbar porque vi que tú tenías un vidrio y saben inclusive a mí me gusta guardarlo un tiempo cuando está en reposo me gusta guardarlo en el refrigerador no sé por qué el refrigerador en perfumería lo lo concentra más el aroma lo concentra bastante mejor ok vamos a ver ya está ya la temperatura ya está en su punto si si treinta y ocho ok entonces a ver cuántas gotas les dije que era un gramo tengo que poner dos gramos veinte veinte cuánto es dos gramos cuarenta cuarenta entonces vamos a poner uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 listo miren cómo se comienza a espesar y antes que termine de espesarse tenemos que envasar porque si no hay no hay forma de que lo lo puedan después poner ok roxana qué pasa cuando a veces cuando uno saca digamos las goticas se le va una de más ahí no se altera digamos el perfume no hay que tratar siempre bueno este es estamos miren miren cómo se cuaja el toque sí entonces de hecho que lo lo ideal lo ideal es de que siempre tengamos medido no o sea ya preparado medido en en pomitos no en cositas que también estén miren ahí están le salieron dos dos y van a ver que poco a poco se va cuajando y va a quedar como este otro como este otro se puede volver a calentar el que se te endureció el que tienes en el vidrio puedes volver a calentarlo poquito o no si tengo buen control buen control de no pasarme de 38 porque si lo caliento más de 38 se evapore el aroma y pierde la propiedad eso es lo que hay que tener mucho 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 cuidado es de con eso entonces miren ya está ya casi cuajado y simplemente lo voy a tapar y ya está y en el refrigerador cuánto lo dejamos dos días tres días sí miren yo les sugiero que les va a encantar esto por ejemplo yo antes a mis clientas siempre les regalo uno de estos súper personalizado por ejemplo yo hago sesiones de psicoaromaterapia y encuentro el aroma de la persona en psicoaromaterapia se trabaja con los aromas que le agrada a la persona nunca con el que no le agrada porque lo que no le agrada este sobre todo cuando estás preparada en psicoaromaterapia puedes controlar algún brote de llanto de de un mal momento que puede vivir con un aroma que no le agrada pero si no si no le agrada y no sabes mucho de psicoaromaterapia olvídate de lo que no le agrada trabaja siempre con lo que le agrada es lo que a la persona le conecta la idea es encontrar el aceite de su esencia su esencia natural que le traiga recuerdos a su mamá a su casa a su vida a su infancia algo para que le recupere del desequilibrio perdido y pueda conectar bien entonces esa es mi recomendación entonces por ejemplo yo a mis a mis clientes siempre evalúo como le voy a dar se lo doy puro se lo doy en rolón hago alguna prueba por ejemplo te gusta la crema te gusta más de esta forma y entonces a muchos les preparo esto y les digo tenlo en tu carterita y cuando te sientas mal te lo aplicas huele o algunos por ejemplo por eso es de acuerdo a gusto les preparo un roloncito o les preparo un spray con la bruma pero a mi particularmente me gusta más o en crema o en aceite me gusta mucho más porque la bruma o el tipo el hidroalcohólico es como que se evapora mucho más rápido se dan cuenta entonces es más preferible utilizar el rolón de estos estos son mis favoritos ¿no? estos rolóncitos que los puedes este dar y se lo cargan y lo llevan y este es este es mi perfume que yo yo me preparo y lo pueden llevar hasta en la cartera hasta en la cartera esto me gusta mucho o este o en buen cremita miren ya está ya cuajadita miren que rápido ya está cuajadita las dos están súper cuajaditas ya tengo preparadito para poder hacer algún regalito ¿sí? de hecho que estos son tres que he conseguido acá pero se los aseguro que en nuestros países hay mejores homos mil veces más que sabes que estoy ahorita en España y son las dos y media de la mañana no estoy súper despierta no se preocupen yo ya aprendí que cuando hago talleres de noche duermo en la tarde y me despierto a las diez pero estoy bien no está bien encantada al contrario espero que les haya gustado chicas espero que les haya gustado nos tenías así como pues mejor dicho ha sido de verdad una gran experiencia y aparte de esa experiencia esos tips que nos acabas de dar para pues para ahorita para el día de la madre para hacer una junta de grupo con con nuestros equipos para para empezar a lo que nuestra imaginación de verdad huele y esto también de dar a nuestras clientas un detalle de acuerdo a su gusto me pareció espectacular de verdad que nunca lo había visto de esta manera pero ha sido algo demasiado demasiado espectacular te quiero leer todos los chats que hay acá dame un segundo y ya te los leo aquí a dice Rosemary espectacular me fascinó espera miro a ver aquí hay muchos Marta Hernández muchas gracias Marta Nova qué hermoso maravilloso muchas gracias qué hermoso taller bendiciones muy bonito eres estupenda gracias por ese aprendizaje que nos regalaste me encantó Rosemary Rosemary espectacular me fascinó muchísimas gracias Roxana maravilloso taller súper interesante maravilloso taller gracias gracias de verdad que yo lo único que te digo Roxana es que Dios te multiplique infinitamente infinitamente este tiempo tuyo de verdad son las dos de la mañana estás tan luchada pero nos tenía yo por lo menos estaba aquí como que Dios mío qué genial o sea como que tampoco le pasan a uno las horas y definitivamente gracias 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 desde nuestro corazón y no sé si alguien más quiera decir algo para Roxana para dejarla alguien más quiere aportar algo de todas las que hay aquí escribiendo porque se han escrito un montón todas felices y muy agradecidas con esta parte que nos acabas de enseñar y definitivamente compartir ese gran conocimiento porque yo sé que para ti son horas y horas de estudio y nos has resumido de una manera impresionante todo lo que te ha venido funcionando porque hasta bien interesante nos dice gracias no más bien gracias a ustedes por permitir este por lo menos he tratado de hacer lo más sencillo del mundo este y de la forma lo más importante si se dan cuenta para hacer perfumes es las notas las notas y los acordes que ustedes deben de saber hacer combinar y miren este es un mundo fascinante lo de la perfumería natural y que va a ayudarnos psicológicamente emocionalmente espiritualmente realmente es maravilloso y se trata de encontrar esos aromas jueguen con los aromas mezclen porque tenemos una cantidad de aceites esenciales maravillosos que si vamos combinando mezclando ustedes van a ver que van a poder hacer algunas creaciones y quién sabe pero acuérdense hay que tener un cuaderno donde apunten puse dos gotitas de este tres gotitas de este y yo lo que les sugiero es de que hagan esa práctica que les puse con la bergamota el limón la lavanda y el patchouli hagan para que se den cuenta cómo puede variar un perfume de acuerdo a solamente no los aceites sino las cantidades de cada aceite y lo que les les recomiendo es de que entrenen vuestro olfato entrenen vuestro olfato si se han dado cuenta costaba poder descubrir cuáles son las notas aromáticas que salían en un inicio después o sea claro eso puede ir cambiando a la hora y si se dan cuenta en los papelitos si mantiene el olor en las manos ya ni aparece ya desapareció entonces hagan probar los aromas siempre de esta forma es lo mejor ni siquiera un tisú porque los tisús tienen como pelucita que se lo se lo come el aroma ¿no? entonces esta es la mejor forma de hacer probar para que tampoco no haya una impresión y se den cuenta los mismos clientes de que cómo aparecen las notas en distintos en distintas fases esas cadenas de notas ¿no? y la gente va a entender mejor los perfumes mejor las combinaciones bueno yo gracias estoy también feliz espero que les haya servido y que puedan llegar a más clientes con formas más creativas que esa es la idea esa es la idea ¿no? porque es fácil decir compra tu estito y ponle 12 gotitas no yo creo que si les mostramos la infinidad de cosas que pueden hacer con esos aromas este realmente los mismos clientes se van a quedar encantados bueno espero algún otro día estar con ustedes gracias Luzana más adelante hablaré también es tu tiempo los horarios son algo de verdad que hiciste lo mejor y eso es demasiado demasiado valioso muchas gracias aplauso muchas muchas gracias a ustedes dicen que así se aplauden virtual así 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 dicen ¿no? bueno un beso a todas que les vaya súper gracias 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 practiquen todo practiquen gracias 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 déjelo ahí ahí dice Vilma si quieres me da mi teléfono Esperanza mi whatsapp y cualquier cosita si gustan yo puedo contestarles claro que sí en algún momento alguna conciencia listo claro eso chao gracias 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 eso chao gracias chao chao chau 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 Gracias.